No es falsoa, sino es... Y qué te parece amigos, si mejor empezamos este video Y es que hay un auto Que si es una camioneta Que la gente no se espera mucho, pero este tema De la Puyuk-Lam No es falsoa, sino es... Copa, sí, mira, tengo datos muy interesantes A ver Puyuk-Lam Comparte plataforma Con la Chang'an Hunter Dato interesante, primero Chang'an tiene Un motor extracurricular Que no lo tiene Puyuk-Lam Que te quiero mencionar Se trata de un motor de gasolina En la versión 4x2 Este motor es Mitsubishi De 204 cabezas de potencia La Chang'an Hunter De gasolina 4x2 De motor Mitsubishi Con 204 HP Y 320 Nm de torque Ajá Esto sería para el motor a gasolina Ya Esta camioneta Me refiero a Chang'an Es la única que carga este motor Motor Mitsubishi Que no termina siendo el motor Blue Core Y esto está en la página oficial De Chang'an Ojo No me estoy inventando Ideas con esto Ahí viene el gol Ahí viene el gol ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que pasa Con los motores a diésel? Pues los motores a diésel Ahí sí comparten Plataforma Y comparten Motores Motores Pero cuando son a diésel ¿Por qué? Ahí te voy Ahí te va el dato La Chang'an Hunter Dísel 4x4 Es un motor De 150 caballos De fuerza Y 350 newton metros De torque ¿Ya? Que si tú te vas A comparar Con la Landtrek De Peugeot Pues automáticamente Es exactamente Lo mismo Lo mismo Lo mismo Así Hasta los cinturones de seguridad Que salen los cinturones de seguridad Dice Made in Chang'an Sí Así que si están buscando Una Si están buscando Pues una Peugeot Más económica Pues va a ser Una Hunter Sí Sí Aquí es un poquito más caro Pero sí es cierto Tanto Chang'an Como Como Peugeot Llevan una cierta Colaboración Por decirse así Y sin tanto La Chang'an Hunter Como la Peugeot Que recién llegó al país Es la misma Es la misma cosa Es la misma Es la misma calidad Incluso Si tú te fijas Y hay videos Hay videos Nosotros no Lo estamos inventando Hay videos en que Descubres Que es un Peugeot Pero dice Todo made in Chang'an Sí ¿No? Sí Es muy práctico Es parecido a lo que pasa Con la Maxus Con la T60 Y con la Chevro De C10 en México Claro Es prácticamente El mismo vehículo Pero es lo único Que hacen es sacar Un logo Y ponen otro logo Nada Amigo Vamos a El vehículo Número 2 De este video Es el Chevrolet Y bueno Y es de dominio Que la verdad Chevrolet Por lo general Trabaja con Zayt Motors Desde hace años Y este auto Fue uno de los autos Que descorchó Realmente O le metió En este Sobondo Como En este mundo De aliarse con los chinos Para hacer vehículos De origen De fabricación Chino Y se fabrica Por ejemplo El Zayt mismo Acá en Ecuador Y en algunos países Pero este auto Inclusive Tengo un dato Interesante Porque este auto En 2010 Se presentó Como un auto Eléctrico Correcto En la segunda feria De Guangzhou En China Se presentó Como un auto Eléctrico Inicialmente Con la misma Carcasa Pero el eléctrico Quisieron Coger esa misma Carcasa Y hacer un motor Un auto Para mercados Emergentes Como le llaman ellos Y nos trajeron Acá En el nuevo Chevrolet Zayt Que de hecho El nombre Como tal En China Porque en China Si se vende El Chevrolet Zayt Inclusive La nueva versión Que ya está en México Amigo Porque la nueva versión Que digamos En México El Chevrolet Es el Chevrolet Zayt Ah Cierto Correcto Entonces el nuevo Chevrolet Zayt Ya está en México Y también hay una cierta Posibilidad De que pueda llegar A nuestro mercado Que es conocido Como el Bauju 310C Entonces Este auto Es completamente chino Aunque seguramente Van a decir No se fabrica Aquí en Ecuador Porque si Lo fabrican aquí Claro Lo ensamblan Lo ensamblan aquí Pero lo ensamblan Que es diferente A la ingeniería Y fabricación Este auto Es completamente chino Así que lleva la estampa De El Chevrolet Zayt Como yo lo mencioné Dos en compañía Pero ya tres Son multitud Mijo Que pases El mismo vehículo Que aparece Desde el Baujun Obviamente sale Este vehículo Como el Baujun 530 También es del Chevrolet Captiva Y para los mercados De la India Adivinen compas Está la marca MG Al cargo de estos Que prácticamente Sería el MG Hector Exacto El MG Hector Que ya saben Prácticamente todo el mundo En todas las redes sociales Está como que El Baujun Después del Captiva Y después del MG Hector Pues sí Tiene sus pros Tiene sus contras Aquí te dejaré La pestañita Que ya hicimos Del análisis Acerca de este vehículo El Channel Captiva Que tiene sus pros Y sí que tiene sus cons Es un modelo genérico Es un modelo muy genérico Que tiene un chingo de fallas Pero se sigue vendiendo Para el mercado Sí El GRI La Fórmula Carboniza Es un problema Del Turbo Live Y chuta ya O sea Solamente de imaginármelo Ya me da desánimo Ese pobre carro Sí Y si pero salir Todo el mundo se creía Que era Chevro Che Que era Chevro Sí, sí, sí No, fatal, fatal A mí me parece De lo último Este tema Porque Si las marcas No te están diciendo El origen específico Y si pues por último Diga Sí, sabes que Es un carro chino Pero Déjame hacer algo O si les hablas Unas cositas No les basuren A los chinos O sea Si ya están Si alguien puede decir Es chino O sea Presente Y diga Es chino No es cierto Lo mismo por eso Pero no le basuren Les conten No, no, es que no Le tienen que Recuerda esto Mira Para otros mercados Esto es muy interesante Como dato curioso Para otros mercados Llega con un motor A DICE 2.0 ¿Ya? Súper interesante Súper interesante De 173 caballos De potencia De 6 velocidades En caja mecánica Y automática Pero para otros mercados Así que Estamos jodidos Con nuestro querido motor De Luca El GDI Y prácticamente No va a jalar Nada Aquí en la ciudad capital Tenemos El Chevrolet Guru Que sería una versión Compacto Un mismo compacto Del Chevrolet Captiva De hecho Este auto Es producido En conjunción Con tres marcas También es Tanto Wooling Como Saeed Motors Y además General Motors O Chevrolet Este auto Fue un best seller En China Realmente se venió Mucho mejor Porque es No sé Bueno últimamente Y esta moda De comprar los SUV compactos Lo que tiene Esa sensación De un auto Un poquito más alto Pero que también Tiene esa cierta comunidad De un auto Un poquito más espacioso Lo interesante Es que este auto Por ejemplo Utiliza el mismo motor Del Chevrolet Captiva Pero sin turbo Por ejemplo El mismo motor Va a tener los mismos Problemas Así que realmente Otro auto Genérico Que tenemos acá Por ser Chevrolet La gente lo ha comprado Lo compra Lo compra Por el C-Pax Es la marca del Corbatini Tiene garantía Y tiene Es fantabuloso Por eso Es fantabuloso El tema Si puede ser Todo ese tema Pero le ponemos El sello Va de en China Es otro bueno chino Y aquí Chevrolet va reinando Mira mira yo que pone El asiento de atrás El Honda City Lo que te decía Muy caro Es que este No pues es que Los japoneses Son japoneses Y solamente fabrican Y hacen esos Sus productos Pues compas No El Honda City Es uno de los vehículos Que si que me ha dado Surpresas Este Honda City Es un japonés Que desde el 2011 Migra a la planta De GAC Bajo la licencia De Everus Para el mercado asiático Y en Latinoamérica Con el nombre de City Cuatro cilindros 1.5 Y 119 Caballos de potencia Un vehículo Para la ciudad Que tiene buen torque Buena potencia Pero si que está caro Para el mercado ecuatoriano Si Y ahí no se vayan a creer Porque seguramente Honda aquí vende carísimo En mi opinión Y es por el Salido del tema Que es Honda Y que es japonés Pero al cabo Es como el City Que realmente Uno se da cuenta Que son Chino Y realmente No son lo que dicen Son más bien Más chinos Que pa En serio Chino También Honda City A ti Te digo A ti Te digo Honda City Porque eres caro japonés Pero te haces chile Y ahora vamos amigos Con un auto Que muchas de ustedes Seguramente saben Y es el Ford Territory O que para algunos mercados Como los chinos Se vende Bajo la marca JMC De hecho Hay una cosa interesante Y es que tanto Ford Como JMC Llevan arqueando cosas Llevan arqueando Entonces le dice Amigo Ford Tienes ahí motores Botados en una bodega Tráemelos Que no O sea La pica Y se mandan a hacer La JMC Con un motor viejísimo Como el motor Puma Y anda ver ahí Y digo Hasta aquí Creo que te regalan Hasta una nevera Si lo compras También Free televisión Hasta la Tocor No O sea Se Yo Tengo una Cuadera Y No Nora Vecina Tiene Eso Esto va a pasar Porque le dan Hasta todo Inclusive Ahora JMC Y Este es cierto León En este caso Ford Territory Hicieron algo parecido Porque este auto Se vende En la China Como Yushin S330 Y además Que inclusive Un dato interesante Fue que en Filipinas Este auto salió Del mercado Por tener varios Problemas eléctricos Y hablamos también Siempre le hemos dicho Hablamos de Gravitar De Captiva Y es que este tipo De modelos Por lo general Inclusive Por la razón SV Y por el aspecto Ya De la relación De equipamiento Electrónico O algunos problemas Y como son Modelos genéricos Tienen un montón De Que es un modelo Alfilérico Uy Cuidadito ahí Porque Tiene que Volar Así que Su sello Este también Hay que poner el sello De que es Madre Y Ahora Vamos con el siguiente modelo Que es ya El séptimo modelo De estos Chililin Que no son Chililin Esos Chau Chililin Chililin Es verdad Destronado Chevrolet Pues sí Aquí hay algo Interesante Es una marca Es una marca Coreana Que no da Motores a nadie Que no tiene Colaboraciones Con nadie Pero sí El ensamble Es en otro lugar Ajá El ensamble Ya está dejando De ser coreano Para ser Hindu O para ser De la India Para ser Inclusive chino Estoy hablando Del Kia Soluto Este vehículo Pues sí Está en un segmento De ventas Bastante alto Aquí en Ecuador El Kia Soluto Se vendió Por primera vez En Filipinas Y China Bajo el nombre De Hyundai Rain Ahí viene la colaboración Claro Son años Pues se comparten Plataformas Tecnologías Destronando Chevrolet En ventas En un segmento Del Kia Soluto Se vendió Por primera vez En Filipinas Y China Bajo el nombre De Hyundai Rain Claro Como Kia Hyundai Son hermanos Prácticamente Se comparten Plataforma Motorización Y cositas Que van Al mismo nivel Y lo hacen De manera general ¿Correcto? Pues posterior a esto Llegó A Latinoamérica Bajo la marca Kia Este vehículo Este Kia Soluto Pero si que rompió Récord de ventas Aquí en Latinoamérica Y fue algo muy interesante Que hizo Kia Porque al final Lo que hizo Fue poner Fabricar en China Porque solamente Lo fabrica No sé Los que hacen En eso Con ninguna marca Lo fabrica Ya Para presentar Este algo Mucho Un precio Mucho Más competitivo Y le salió Bien al jugador Sí, sí Es decir que Kia Soluto Pues ha sido Un auto Que está bastante Eso sí Sí, sí Claro A diferencia De estos En que Son chinos Y no son chinos Eso sí O que O que son Este vehículo Es prácticamente Lo mismo No comparten Con ninguna otra Pero sí El tema De la construcción Es como Amarillo Exacto Es como Amarillo Es lo que hacen Con Apple Sí, sí Ahí es Pero también PING Le ponemos su sello PING 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 Su sello 100% chino Ahora vamos a salir Lo tengo El último modelo De este top Que es el Chevrolet Onyx Hay muchas personas Que creen que este auto Para algunos mercados De hecho Era el Joy Respectiva Correcto Para otros mercados Pues llega el El Chevrolet Joy Chaulafang ¿No es cierto? Chaulafang GT Chaulafang GT O Wantan Este RS O Wantan Wantan RS Sí, eso Muy claramente Entonces Realmente este auto Es chino De hecho fue presentado Por primera vez en China En 2019 Y luego pues Se producía tanto en Brasil Como en México Pero Después Ahora En la actualidad La hicieron Y fabricación de Onyx Ya es completamente chino Lo pueden buscar ya en Google Directamente En varios De la Varios medios De la empresa Estónizada Automotriz Pues ya Ha llegado la noticia De que este auto En Chevrolet Onyx Es completamente chino Ya no tiene que ver La producción de Brasil Y México Y además Dato interesante Dato Vaya dato Per culo Que en este caso Veamos que como habíamos comentado Y algún reto vamos a analizar En Noris Que es interesante Porque tenemos ahí Una banda húmeda Que tiene un montón de problemas Tenemos problemas En el Chevrolet Tracker También Y en la camioneta Heladera Montana Eso Eso en la heladera Exactamente Porque tienen el mismo motor Sí Tienen el mismo motor Y también Tienen la banda húmeda Entonces Sí que vamos a tener problemas Este clip Se nos escapó En la Chevrolet Monta Entonces se nos escapó En la Chevrolet Monta Pero cuando viermos a analizar El Onyx Que también está en Kona Pues ahí nos vamos a presentar Toda la información Y listo amigo Se nos acabó Los Watan Este día O el Chao Lafa Porque este día Las galletas de la suerte Las galletas de la suerte Hoy salió la galleta De la sed Y hoy vamos a ver Los chinos Que no son chinos Porque realmente Creo que este programa Nos ha traído toda la información A ustedes Y así ya saben Cuáles son los carros chinos Y cuáles son los chinos Y que no se dejen mentir Que son americanos O japoneses O que es el demás No, realmente son chinos Gracias por quedarte Hasta el final de este video Y no te olvides Que toda la información De este video La tienes muy completa Y a detalle En www.fallas.com También nos puedes seguir En todas nuestras redes sociales Oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también Si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like Suscribirte Poner la campanita Y además también Dejar tu comentario Ahí abajo Que son muy muy importantes Para nosotros Además también Puedes unirte Por un dólar al mes Y así ayudarnos En esta carrera Yo como siempre Soy Carlos Vales Esto como siempre Estuvo Fallas Mis amigos Y nos vemos En un siguiente video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!